RTV Canal 2 Televisión Peruana presenta El gran reventorazo del fin de semana en sentimiento andino Tradiciones andinas de Chota Cajamareca Animación Florcita Muñoz, adelante Florcita, tu público te espera Bienvenido a la Televisión Peruana, sentimiento andino Bienvenidos también a nuestras importantes firmas comerciales, adelante Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos haciendo un alto a nuestras labores cotidianas Para poder grabar y llegar hasta sus hogares con sentimiento andino Felices y contentos, como siempre aquí nosotros para grabar para ustedes El domingo pasado estuvimos celebrando el día de todas las madrecitas Y esperamos que en casita lo hayan pasado de lo mejor Reunido con sus hijos, bueno algunos tal vez lejos Pero lo importante es el cariño, el amor que se tiene en los corazones Con ustedes señoras y señores, su amiga Florcita Muñoz Esto es Sentimiento Andino en Tradiciones Andinas Chota Cajamarca y por supuesto a través de RTD Chota Damos de igual modo la más cordial bienvenida a nuestras importantes firmas comerciales Las mismas que nos dan la fortaleza para llegar a nuestros hogares chotanos Del país y por supuesto del mundo Damos inicio desde este momento Por supuesto nosotros damos inicio desde este momento Saludando a todas nuestras amigas, madrecitas preciosas A los hijos que nos estuvieron escribiendo en el programa pasado Y por supuesto como decíamos el programa nos quedó corto para rendir homenaje a este ser tan especial En ese programa estaremos enviando sus saluditos Iniciemos con esta preciosa canción de quien de ella Mi tocaya Florcita Pereda Nuestra embajadora del folclor cajamarquino Flor Pereda, nacida en su linda tierra de Cajabamba Por si usted no lo sabía, eh Hermoso rinconcito, por supuesto, de nuestra región cajamárica Desde aquí te presento esta linda canción Con mucho sentimiento, linda letra Y sobre todo estilo que no le puede faltar a Florcita Pereda En sentimiento andino de traiciones andinas de Chota Cajamarca Y RT de Chota, suena este tema para ti Con el cariño de siempre Para el departamento de Ancash Vamos a rayar Si fueras como ayer tú me buscarías Dentro de tu corazón me conservarías De esa manera mi amor no me olvidarías En un momento así tal vez volvería Si fueras como ayer tú me amarías A donde me vaya yo tú me seguirías A nuestra cita de amor tú lo cumplirías Así que no vaya yo tú me esperarías Y si tú no llegas Nos vamos con turismo yaoya Con las rutas de Chaví, San Marcos, Juari, San Luis Y llegamos a yaoya Al encontrarme herida tú me cullerías Y con tus besos de amor tú me sanarías De nuestro nido de amor nunca te girías Siempre dichosa y feliz así yo sería Si fuiste mío siempre serás Así querías y yo también Si tú te alejas como será Esta mi vida se acabará Si fuiste mío siempre serás Así querías y yo también Si tú te alejas como será Esta mi vida se acabará ¡Es no! ¡Con cariño! ¡Ay,Xifani Ortega Morales! ¡Vacínate conmigo! ¡Felicismo Garay Obregón! Con pulgas, ¿para qué más? ¡Eso! Desde este bello, hermoso paisaje de mi linda Chota, queremos llegar hasta todos los hogares chotanos de Cajamarca del Perú y, por supuesto, del mundo. Ya saben, nos encuentran como Tradiciones Andinas Chota Cajamarca en nuestra página de Facebook y, por supuesto, también de YouTube. Este programa llega gracias a Argentina auspicio de la Municipalidad Distrital de Lajas. Más de 30 millones de soles para proyectos de saneamiento básico en seis comunidades campesinas. José Alarcón Bustamante, alcalde, ejemplo de gestión. Agradecemos a la Agencia Agraria Chota, impulsa la siembra y cosecha de agua en la parte altoandina de nuestra provincia de Chota. Hasta la fecha ya se ejecutaron la construcción de diques en cinco lagunas. En tanto, lograremos incrementar el volumen de agua y poder abastecer a más cultivos en tiempos de sequía. Ingeniero Vladimir Irigo Incubas, director de la Agencia Agraria Chota. Vamos, señoras y señores, con saluditos. Esto es en Chalamarca, hermosa tierra. Saludamos para Sarita Ortiz Cercado. Saluditos hasta Lima para Jacinto Muñoz Galeardo. José Emiliano Guzmán Galvez. Saludos también para Elton Alexander Campos Vásquez. Esto es en Cochabamba, bella Cochabamba. Un abrazo para Luz López, Elisania Caro Ajulca Leiva. Y Yoner Gamonal Gavidia. Saluditos también en Lima para Epifanio Guevara, Paulita Irmita Guevara. Y por supuesto, para mi ahijado Milcar. Musiquita, que suene esa música. Esta vez de quienes tú los conoces, ellos son los paisas de Chota. El gran Sinesio Vásquez, nuestros paisas de Chota. Cuando visitas otras ciudades del país, no existe el nombre de nuestra provincia. Y así nos suena, por supuesto, el nombre de los paisas de Chota. Es por ello que queremos rendir nuestro reconocimiento a este gran personaje. Por dejar, por supuesto, bien puesto el nombre de nuestra tierra en los rincones más alejados del país. Quiero que suene esta bonita canción para ti. Esto que dice, hoy eres mi vida. Adelante. Son los paisas de Chota, en producciones musicales, la voz peruana, para todo el mundo. De tanto quererte, yo vivo sufriendo, la pena en no ver ti, me está ya matando. De tanto quererte, yo vivo sufriendo, la pena en no ver ti, me está ya matando. Hoy eres mi vida, mi amor, mi consuelo. Serás mi querida, mi único anhelo. Si que ya no puedo, viviría con calma. Por eso te ruego, me quieras con alma. Si que ya no puedo, viviría con calma. Por eso te ruego, me quieras con alma. Oye, eres mi vida, mi amor, mi consuelo. Serás mi querida, mi querida, mi único anhelo. Guitarrita, 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 eres fiel compañerita. Solo tú sabes que sufro, por una quinceañerita. Guitarrita, guitarrita, eres fiel compañerita. Solo tú sabes que sufro, por una buena mosita. Guitarrita, guitarrita, eres fiel compañerita. Solo tú sabes que sufro, por una quinceañerita. Guitarrita, 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 eres fiel compañerita. Solo tú sabes que sufro, por una buena mosita. Nosotros continuamos con más disfrutando de la riquísima música folclórica. Queremos enviar saluditos en este momento para el doctor Lenin Ajibi. Por supuesto, también para toda su linda familia. Saluditos para dos hermosas señoritas. Ellas son Jenny y, por supuesto, su amiga reinita Edita. Saludos en Tacabamba, Chucmar, para Tantan Carranza, para Dorita Tan González. Saluda Mari desde la gran capital, Lima. Saludos en Otusco para Matilde Rosas García. Saludos para Rosita Guevara Carranza, Cleotilde Carranza, Benavides, Clemencia Vilma y Luzbina Guevara Carranza. Saluditos en Lajas para Mili Moreno, Pamela, Marilu, Cleofé, Ana y también para Elvia. En Chiclayo, saludos para la familia González Vázquez y también Yalta González. Saluditos para la hermosa señora Laura, la hermosísima Lícida y toda su familia. Vamos, señoras y señores, con musiquita. Ellos son, ¿quiénes? Los hermanos Paredes y, como dirían ellos, somos de Chota. Esta frase, por supuesto, que les ha hecho muy conocidos con la voz de Luchito y Carlos Paredes. Su tierra hermosa es Lingan Grande, ubicado dentro de nuestros Andes peruanos. Son jóvenes, por supuesto, que buscan triunfar en el escenario de la música folclórica, por supuesto, como todo buen artista cajamarquino. Y es que aquí queremos presentarte esta canción, por supuesto, en este programa de los grandes valores, tradiciones andinas de Chota Cajamarca RTV. Te presento esto que dice, cuando yo muera. Adelante. Oye, hermano, ¿por qué te encuentras tan triste? ¿Cómo no voy a estar triste, sin mi familia, mis amigos, nadie me visita? Seguro esperan que me muera, para que recién lleguen a verme. Me da ganas de llorar, hermano. ¿Para qué vas a llorar? Mejor cantemos, hermano. A mis amigos y familiares, a mis amigos y familiares, quiero pedirles de corazón, quiero pedirles de corazón. Hoy que estoy vivo, vengan a verme, hoy que estoy vivo, vengan a verme. Cuando me muera, ya no hay razón, cuando me muera, ya no hay razón. Si un día muero, tal vez en vida cause dolor, tal vez en vida cause dolor. No fui un santo, no fui un santo, solo un humano, no fui un santo, solo un humano, que no se escapa de un error, que no se escapa de un error. Esa guitarrita, Marco Chavarri, y los teclados del maestro, Collito Chávez. A mis amigos y familiares, a mis amigos y familiares, quiero pedirles de corazón. Hoy que estoy vivo, vengan a verme, hoy que estoy vivo, vengan a verme. Cuando me muera, ya no hay razón, cuando me muera, ya no hay razón. Si un día muero, que no me lloren, si un día muero, que no me lloren, tal vez en vida cause dolor, tal vez en vida cause dolor. No fui un santo, solo un humano, no fui un santo, solo un humano, que no se escapa de un error, que no se escapa de un error. Cuando yo muera, no lleven flores, porque mis ojos no lo verán, saben cuanto me hubiera gustado, siquiera un día me den su amor. Cuando yo muera, no lleven flores, porque mis ojos no lo verán, saben cuanto me hubiera gustado, siquiera un día me den su amor. Cuando yo muera, no lleven flores, porque mis ojos no lo verán, saben cuanto me hubiera gustado, siquiera un día me den su amor. Cuando yo muera, no lleven flores, cuando yo muera, no lleven flores, porque mis ojos no lo verán, saben cuanto me hubiera gustado, siquiera un día me den su amor. ¡Salud, salud, Anderson Cholán, Inocente Herrera, nos vamos al extrema, negritos! Vamos rápidamente al corte publicitario, volvemos con muchísimo más. Ya estamos de vuelta para continuar con más y agradecemos al gentil auspicio de la Municipalidad Distrital de Lajas y, por supuesto, a nuestros amigos de la Agencia Agraria Chota. Este momento es para ustedes, amigas y amigos, que les encanta el folclor como a nosotros. Vamos con saludos, esto es en Lima, para Alex Vázquez Bustamante. Saludos para su esposa Nancy Vázquez, para sus hermanos Janet Vázquez Bustamante y también para Ana. Saluditos Chile, nos dicen para Betty y Marilu. Saludos para Julio César Alvarado, para Wilder Alvarado, más conocido como el Capachada. Es que está el apelativo, ¿eh? Saluditos aquí en Chota para Slim Vázquez Requejo, Domitila Requejo Núñez. En Lajas para Milagros Vázquez Guerrero, Carmela Guerrero Asenjo. Reciban el saludo desde la gran capital, Lima. Saluditos hasta Chile para mi prima hermosa Maricita. Vamos con musiquita. Queremos que suene en este momento buena música. ¿De quién es? De las artesanitas de Bamba Marca. Ellas son Esperancita y Luz. Grandes artesanitas, músicas de Bamba Marca. Tuvieron un gran comienzo, ¿eh? Debutando junto a los grandes del escenario de la capital y las diferentes provincias y regiones del país. Así que para nuestro programa Sentimiento Andino, de Tradiciones Andinas, Chota Cajamarca y RTV Canal 2 Chota, cantan esta linda canción que dice, oiga, me enamoré. Que suene. Me enamoré solamente de ti, mi amor, me enamoré desde el momento en que te vi. Por tu forma de acariciar, por tu manera de mirar, mi corazón se ilusionó, y ahora te quiero tanto. Por tu forma de acariciar, por tu forma de acariciar, por tu manera de mirar, mi corazón se ilusionó, y ahora te quiero tanto. Me imaginé que tú serías para mí, jamás pensé que yo sería para ti, pero el destino nos unió, y ahí estamos juntos los dos. Eres el amor, te amo, el dueño de mi corazón, con sentimiento y amor, para todos los corazones enamorados. Yo soy feliz, a tu lado de ti, mi amor, yo soy feliz, en tus brazos de ti, mi amor, porque tú me amas a mí, me amas con sinceridad, ¿qué más puedo pedir de ti? Me amaré hasta la eternidad. Porque tú me amas a mí, me amas con sinceridad, ¿qué más puedo pedir de ti? Me amaré hasta la eternidad. Tú llegaste a mi vida, por cosas de destino, gracias le doy a Diosito, por ponerte en mi camino. Tú llegaste a mi vida, por cosas del destino, gracias le doy a Diosito, voy a ponerte en mi camino Tú llegaste a mi vida, por cosas del destino, gracias le doy a Diosito, voy a ponerte en mi camino Tú llegaste a mi vida, por cosas del destino, gracias le doy a Diosito, voy a ponerte en mi camino ¡Qué rica música que suena en sentimiento andino! Y es que cada una de esas canciones son seleccionadas especialmente para ustedes Y ya saben que si quieren algún pedido en especial pueden escribirnos a nuestra página de Facebook Por supuesto en el siguiente programa estaremos dedicándoles este espacio, sus saludos y su canción Vamos en este momento con saluditos hasta Hualgayoc para Tomás Núñez Bueno y toda la linda familia Saluditos para Neno Guevara Fernández en el caserío de Chaupiquinua Reciban el saludo de Vilma Terrones desde la gran capital, ciudad de Lima Saluditos para María Santos Paico Portal Aquí en Chota para Lelio Vázquez Cieza y para Orfelinda Cieza Julón En Cochabamba Sogo San José, saludos para Teresita Terrillo Carrasco desde Trujillo Musiquita queremos eso que suene, ¿ah? Ella es Mari Limay, una grande Tiene una voz maravillosa, encantadora Por supuesto que canta y encanta Personalmente le hemos escuchado sus canciones Y por supuesto no dudamos en decirles que estamos frente a una nueva figura del folclor nacional Tiene originalidad, nada de copias que es lo más importante Queremos presentarte entonces esto que dice Cada día te amo más Maestro que suene El amor, el amor, el amor Todos en este mundo Vivimos llenos de amor Nace una voz Que canta con sentimiento y pasión Para todo el Perú y Latinoamérica Ella es Mari Mari Libay La voz amorosa del Perú Y siempre acompañado De su marco musical Los Juniors del Amor Cada momento, cada instante Siempre tú en mi mente Mi vida son tristes Intento olvidarte Pero no puedo Cada día te amo más Cada día te amo ¿Qué me habrás hecho? ¿Qué me habrás dado? Yo no comprendo por qué sufro tanto Mis días son tristes Al no tener A mi lado, amor mío A mi lado, cariño Cada momento que pasa Estoy pensando en ti, mi amor ¿Qué cosa me has hecho? ¿Qué me has hecho? No puedo olvidarte Estás enamorada, Mari Estás enamorada ¿Qué me habrás hecho? ¿Qué me habrás dado? Yo no comprendo por qué sufro tanto Yo no comprendo por qué sufro tanto Mis días son tristes Al no tener A mi lado, amor mío A mi lado, cariño ¿Qué me habrás hecho? Para estar llorando ¿Qué me habrás hecho? Que no puedo olvidarte Hechicería Tal vez me hiciste Que ando loquita Loca por tu amor ¿Qué me habrás hecho? Para estar llorando ¿Qué me habrás hecho? Que no puedo olvidarte Hechicería Tal vez me hiciste Que ando loquita Loca por tu amor Y que baile Es lindo Suárez Urbano Suárez Indiapa Cajamarca Es un boltecita Es un boltecita Rojar Con cal Toma, toma, toma Y nos vamos Con la gente linda Bien Buenca delica Llegamos Con la gente buena En Ayacucho Vueltecita 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 Suavecito Vamos Mari Dale chiquita Dale Así Vamos Junior Vegas Y recorremos todo el Perú Y con el cariño de siempre Nosotros regresamos Comenzamos con más música Y saludos Después de la pausa publicitaria Por supuesto Ya estamos aquí Para continuar con más Y queremos enviar saluditos En Madrid, España Para la bellísima Irmita Muñoz Ramos Gracias por sus saludos Abrazos desde Perú Para Nilber Si esa gran programa Nos dice Como los grandes De Madrid, España Gracias amigos De la madre patria En el continente europeo Saluditos para Gerardo Sánchez Edwin Cubas Yamilet Núñez Luis Pérez Díaz Anita Díaz Gavidia Estrujilda Medina Leonisa Medina Carmela Díaz Pérez Adela Gavidia En Chiclayo Para José Medina Irma Altamirano El saludo va de parte De quien de José Medina Desde Moyo Bamba Que suene música Señores Queremos Y ellos son grandes Yo sé que a ti Te va a encantar Ellos son Los alegres De Bamba Marca Nuestros queridos Orlando Y Porfirio Muñoz Ramos Son grandes Por supuesto En el escenario Han sabido llegar Al corazón Del pueblo No solo del país Sino de países Del extranjero Acompañados De un impresionante Marco musical Que pone en toda su calidad Para hacer resaltar Estas voces Maravillosas De nuestros queridos Alegres de Bamba Marca Los muchachitos Que imponen la moda Esta canción es linda Dedicada Para quienes A ver A ver Nos dicen por aquí Uy Corazones decepcionados Como el de Michael ¿No? Esto que dice La pena me va a matar Oiga adelante Con esa música Los triunfadores Orlando y Porfirio Imparables Alegres Siempre alegres Alegres de Bamba Baca Como yo quisiera volver Están tus labios de sal Tu carita acariciar Y la pena me está matando Ay, ay, ay Qué dolor Ay, ay, ay Qué dolor Un dolor en mi corazón Ya me mata la depresión Mis amigos no me comprenden Que me estoy muriendo de amor Ay, ay, ay Por su amor Ay, ay, ay Por su amor Pensando en ti Somos fiesta caja marina Y solo para ti Alegres Siempre alegres Siempre alegres Como yo quisiera volver Están tus labios de sal Tu carita acariciar Y la pena me está matando Ay, 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 ay Qué dolor Ay, ay, ay Qué dolor Un dolor en mi corazón Ya me mata la depresión Mis amigos no me comprenden Que me estoy muriendo de amor Ay, ay, ay Por su amor Ay, ay, ay Por su amor Y me dice que ya no está Que se ha ido Al más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Y me dice que ya no está Que se ha ido Al más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Y me dice que ya no está Que se ha ido Al más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Y me dice que ya no está Que se ha ido Al más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Los corazones del Perú Suspiran de emoción Al escuchar cada canción De sus alegres de Tampamorca Que tal letra, ¿no? La pena me va a matar Y para que no me mate La pena, pues mejor escucho Mi musiquita folclórica En sentimiento andino Agradecemos al gentil auspicio De la Municipalidad Distrital De Lajas Gracias al alcalde José Alarcón Bustamante Ejemplo de gestión Muchísimas gracias A la Agencia Agraria Chota Y al ingeniero Vladimir Iregoín Cubas Director de la Agencia Agraria Chota Y los saluditos Para quienes son Vamos hasta esta hermosa Tierra de Chalamarca Saludos para Denilson Vázquez Guamán Y toda la familia Vázquez Guamán Los saludos Desde la calidad ciudad De Chimbote En sus familiares Le hacen llegar Este cordial saludo Y en Chimbote Saludamos también Para el profesor Jimmy Gracias por sus palabras Que nos escribe En Facebook Saluditos para Rosa María Pérez Cadennillas Saludos para María Esperanza Jocelyn Cadennillas Sirigoín Y Mileni González Saluditos también Para la bellísima Yalú Y para Mari Viti Gracias por estar En sintonía De nuestro programa Musiquita Ellos son ¿Quiénes? Los chuguranos Son voces lindas Surgidas Desde el lindo distrito De Chugur Por supuesto Mi padre José Luis Muñoz Acuña Paseó su exquisito Fútbol Por allá Así que En tanto pues Existen muchos amigos Y muchas razones Más que suficientes Para presentarles A estos grandes artistas Denominados Artísticamente Como los chuguranos Ellos nos dedican Esta canción Para la ocasión De este virus Que viene batando A muchas personas En todo el mundo Y en nuestro país Así que Vamos pues A cantar con esto Que yo sé Que tú ya lo has Escuchado Y lo vas a disfrutar Aquí en Sentimiento Andino Esto que dice El coronavirus Ay, corona, coronita Ya llegaste a mi Perú Ay, corona, coronita Ya llegaste a mi Perú ¿Quién será de mi vidita? Seguro lo llevas tú ¿Quién será de mi vidita? Seguro lo llevas tú Empezaste en la China Luego llegaste al Capón Empezaste en la China Luego llegaste al Capón Regresaste por España Hoy estás en mi Perú Regresaste por España Hoy estás en mi Perú Ahora pues Ahora que has llegado Quiero que me escuches tú Ahora que has llegado Quiero que me escuches tú Llévate a los forasteros Deja libre a mi Perú Llévate a los forasteros Deja libre a mi Perú Escuchen al presidente Confíen en esa luz Mañana sacas tu cita Y al año de año eres tú Mejor lávate las manos Esa es la mejor opción Esa es la mejor opción Esa es la mejor opción Porque en coronavirus Esa es la mejor opción Esa es la mejor opción Escuchen al presidente Confíen en esa luz Mañana sacas tu cita Y al año te atiendes tú Mejor lávate las manos Esa es la mejor opción Música en sentimiento andino Música que nos hace reflexionar Pensar y otras que nos hacen Por supuesto también bailar Vamos al corte publicitario Para volver con más música para ti Y nosotros estamos grabando Desde este hermoso lugar Bella naturaleza Hermoso paisaje El fondo de nuestro gran amigo El señor respetable Gilberto Peralta Que bella nuestra naturaleza Y nosotros por supuesto Estamos buscando los lugares bonitos Para grabar hacia ti Y de paso pues tú que no eres de Chota Conoces un poquito De nuestra maravillosa tierra Chotana Vamos en este momento Con saluditos Para quienes en Chiclayo Para Julio César Gracias por ver el programa Saluditos también Para Gloria Salazar De parte de su esposo Saludos a mi linda gente De San Antonio de Bambamarca Que linda sintonía por allá Saludos desde nuestro humilde programa Y gracias por estar allí a la espera Cada sábado a las 7 de la noche En Marco Pampa El Arenal San José Alto Saluditos Para María Santos Quinteros Torres Desde la linda ciudad De Trujillo Le saluda Ever Delgado Quinteros Y la música La pone en este momento La gran Julia Campoblanco Que lindo presentar A grandes Dentro de las grandes figuras Del canto mundial Ella es Julita Campoblanco La monolisa Del folclor peruano Nacida por supuesto En su linda región Ancash Para cantarle al Perú Y al mundo entero Pero por supuesto Con un estilo diferente Porque sus composiciones Son propias Y bajo el excelente marco musical Del maestro Raúl Escudero Para ustedes amigos Que saben mucho de nuestra música Les presento esta canción Que suene por favor Que linda Que preciosa Que recuerdos Noche de Luna La monolisa La monolisa La monolisa La monolisa En una noche de luna tú me prometiste En una noche de luna tú me prometiste Palabras de amores para el matrimonio Palabras de amores para el matrimonio Agüita del olvido la dios tomado Agüita del olvido la dios tomado Por eso poco a poquito me vas olvidando Por eso poco a poquito me vas olvidando La verdad mi amor no siempre está en mis palabras A veces mirándote lo diré yo Cuando te miro de frente porque te acobardas Cuando te miro de frente porque te acobardas ¿Cuál sería el cariño que tú me tenías? ¿Cuál sería el cariño que tú me tenías? Toquen muchachos, bailen señores Que la jarana es para bailar Con los jilgueros que están tocando Esta jarana se debe gozar Toquen muchachos, bailen señores Que la jarana es para gozar Julia cantando con los jilgueros Esta jarana se debe gozar El saludo para Barranca, Patilica, Paramonga A los santos los jilgueros del Balcán Queremos enviar saluditos en este momento Para la señora Zarela Colunche Saluditos también para la bellísima Dorisita Gracias por la sintonía Saludos también para la hermosa señora Lucy Núñez Y toda su bella familia Gracias por sintonizarnos cada sábado Saludos también para Leilita A ver cuando nos acompaña con su melodiosa voz Que tiene para Angelito Y también para el señor Pele Continuamos con más saluditos Esto es en Rambran Para Emelina, Edita, Guillermina Olga Terrones Y Delicia Olivera En Bambamarca para Gloria Salazar Desde Cajamarca, Ciudad Le quieren hacer llegar sus más cordiales saludos En Auquel Mirador Saluditos para Amérida Saavedra Negro Pampa para Zulema Saavedra De parte de Marichueli Quintana Saluditos Iraca Chica para Blanca Flor Díaz Gavidia Soy la Gavidia Campos Lady Díaz Díaz De parte de Seleni En San Antonio de Bambamarca Saludos para Orfelinda Bustamante Parte de Segundo Alipio Saldaña Bustamante Aquí en Chota Para la familia Mejía Leiva Siempre están en la sintonía de nuestro programa Nos dicen gracias a todos ustedes Saluditos para los amigos de La Colpa Nos dicen Qué maravilloso programa Saluden a la familia Vázquez Coronel Muchísimas gracias por supuesto A todos ustedes quienes nos escriben Y en este momento La bella Nel Si quieres saludar Nos dice para mis cuñadas María Nélida Alvarado Tapia Rosa Elvira Luz Elena Hilda Alvarado Tapia Gracias a ustedes Por estar siempre pendientes Del programa Y es que este espacio Está dedicado especialmente Para ti que amas la música folclórica Vamos entonces a saludar En este momento Nos dicen En el Toril Y también A todos nuestros amigos De Chota Saluditos Para Alicia Cieza Alvarado Alexa Sayuri Alvarado Saluditos Para mi gran amiga Elcita Y sus dos preciosos niños Valery Y Dylan Y su querido esposo El señor Víctor Es momento De la música De nuestro artista Invitado Para este programa Especial Ellos son los cristales Del Perú Este lindo grupo musical Es de la provincia De San Marcos Pedro Infante Es su director Tienen un estilo único Creadores de sus propias Canciones Hoy para nuestro programa Sentimiento Andino Suena este tema Precioso Que dice Gallito Carioco Adelante Vecina Rosalía Amarren sus bolitas Porque mi gallo Carioco Está suelto ¡Vámonos! Anoche estaba soñando Anoche estaba soñando Que a mi gallo Le te daba Que a mi gallo Le te daba Unas galinas traviesas Unas galinas traviesas Puro cabeza le daba Puro cabeza le daba Este mi gallo Carioco Este mi gallo Carioco Tiene su gallina Fina Tiene su gallina Fina Pero quiere hacer camada Pero quiere hacer camada Con la polla Mi vecina Con la polla Mi vecina Este gallito que tengo Eres mi fiel compañero Eres mi fiel compañero Cantizacú de sus alas Cantizacú de sus alas Cuando soy el mañanero Cuando soy el mañanero Con mi gallito carioco Yo siempre les voy a ganar Que a gallo son bolitas Que a gallo son bolitas Que a gallo se cacara Con mi gallito carioco Yo siempre les voy a ganar Que a gallo son bolitas Que a gallo se cacara Con mi gallito carioco Yo siempre les voy a ganar Que a gallo son bolitas Que a gallo se cacara Con mi gallito carioco Yo siempre les voy a ganar Que a gallo son bolitas Que a gallo se cacara Que a gallo se cacara El misterio de Marquino O sea, o sea, o sea, o sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!